cercano a la sociedad y que eso es lo que queremos recuperar, queremos recuperar esa cercanía y esa confianza con la sociedad. El presidente Fox tenía una expresión que a mí me encantaba, hay que generar confianza entre gobernantes y gobernados, si no se genera confianza entre gobernantes y gobernados, ningún acto de autoridad tendrá validez. Eso es lo que les pido a mis compañeros, piensen bien cuando vayan a votar, ¿quién es el nombre que puede garantizarles, no hoy, no mañana, las satisfacciones que necesitan como sociedad? Porque la responsabilidad que tienen como miembros de un partido acción ambiental es una responsabilidad que va más allá del ejercicio de gobierno. Si hoy se hablase de errores o defectos como corrupción, mal manejos, falta de transparencia en nuestro partido, sería culpa de nosotros los panistas, que escogimos mal a los candidatos que le presentamos a la sociedad. Yo no quiero que esto vaya a ser una constante en el futuro. Creo que hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo los panistas, si queremos realmente al partido, si somos realmente panistas, que quede muy claro, porque se han afiliado al partido gente que no tenían pues ninguna convicción por simples ambiciones de gobierno. Ojalá que este proceso sea un proceso de purificación, no un proceso de cancha pareja, sino un proceso de purificación para el partido Acción Nacional, para que siga siendo el partido que don Manuel Gómez Morín y todos los que nos afiliamos voluntariamente al partido, sin ningún interés, más que el amor a México, nos podamos seguir sintiendo orgullosos de ser panistas. Y los dirigentes de su partido en la Acción Nacional, ¿están sabiendo transmitir este mismo mensaje, ahora que necesitan blindarse como partido ante una elección que usted mismo lo ha dicho, se avizora complicada? Yo creo que los hombres son los desechables. Lo que no es desechable son las instituciones. Yo, tenemos una nueva dirigencia en nuestro partido, tienes casos que es 60 días, yo siempre tengo un gran aprecio por su padre y siempre he dicho que si la honestidad es heredable, pues tenemos un dirigente muy honesto. Yo creo que a nivel nacional, pues también tenemos un hombre con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Creo que el problema está más que en la diligencia, está en nosotros mismos. Está en estos grupos oscuros que ambicionan el poder por el poder y que no están dispuestos a entregarlo. Ojalá que, repito, que este proceso sea un proceso de purificación del partido, un proceso donde encontremos, reencontremos el camino, porque el partido lo necesita México. No somos como el PRI que decíamos que el PRI era México. Nosotros sí creemos que un partido como Acción Nacional lo necesita el país, porque tiene que ser un hilo conductor de la dignidad humana, un hilo conductor del derecho a la vida, un hilo conductor de respeto a los derechos de propiedad, un hilo conductor de la subsidiariedad y de la solidariedad. Eso es lo que nos motiva estar en el partido. Ojalá que este proceso nos lleve a recobrar toda esa confianza y entusiasmo que logramos generar en el año 2000, donde todo el mundo estaba volcado a través, no del hombre. El hombre representaba a un partido político y a pesar del gran carisma y la gran personalidad que tenía el presidente Fox, él siempre fue un panista que fue adelante y ponía como ejemplo su vida viviendo con los principios y los valores del partido Acción Nacional. ¿Cuándo es la elección, don Javier? La elección para senadores el día 19 de febrero, junto con la elección a la presidencial, si se necesita la segunda vuelta, pero yo creo que no se va a necesitar la segunda vuelta porque considerabas que el motor va a ganar la primera, el próximo día 5. ¿Usted no tiene edad, ya tiene gallina? Yo tengo gallina, yo tengo gallina. Y tengo un gran cariño, un gran cariño, un gran aprecio por mi compañero Santiago Cris. Es un hombre al que siempre he admirado, siempre he querido mucho, le aprendí mucho. Pero pienso que su momento no es este, creo que este es el momento de Josefina. Y ojalá que los dos se juntaran en un proyecto para bien de México. Entonces el 19 de febrero y votan activos y adherentes. ¿Cómo se está acercando a ellos, don Javier? Pues mira, ahora sí que con la lámpara de diógenos, o sea, buscándolos en todos lados, tratando de acercarnos sobre todo a los adherentes, tocándolos el corazón a los militantes, porque por los militantes, especialmente algunos no cierran la puerta, algunos no nos quieren escuchar. Y lo que pedimos es que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen, y que pues de esa escucha nazca un rechazo o una aceptación. Creo que eso es lo único que pedimos. Yo creo que ser panista por naturaleza debe tener su propio criterio, su propia convicción. No un interés, una convicción, una confianza hacia el que está buscando representar. ¿A qué creen que se debe a que no se dé la oportunidad de conocer el proyecto de Javier Osoriano? Bueno, mira, yo creo que no solamente el mío. Te diría que lo mío está enfrentando a Ricardo Rosorgel, lo que me está enfrentando a el doctor Corno. Porque hay gente que se siente que el escuchar a otra gente lo compromete. Es una percepción que yo no sé de dónde ha salido. Que ojalá, pues, reflexionen. Hay gente que trabaja en el gobierno. Es que es un trabajo digno y es un trabajo honesto. Y que si están ahí en el gobierno, pues yo creo que es por su capacidad. Yo no creo que sean amigos de alguien. Yo también quiero creer eso. Yo pienso que ese camino, ¿no? ¿Será temor entonces a que los despidan? Yo creo que alguien ha abusado del poder y ha creado esta generosidad. Y hay que decirlo con todas sus letras. No se trata de hablar de nadie de mal de la niña, sino de decir la verdad, ¿no? Estamos en un proceso de ejercicio democrático. Y pues a mí me enseñaron que cuando uno decía la verdad, no tenían que arrepentirse de nada. ¿Y quién es ese alguien? ¿O quiénes son esos alguien? Pues mira, son grupos, son gentes, son individuos. Muchas veces, inclusive gente que ni siquiera tiene el poder de decisión. Yo creo que lo que estamos buscando es acercarnos a ellos, ¿no? Yo creo que con el tiempo y un ganchito como dice la canción, lo vamos a lograr. Pues don Javier Zalíaga Arroyo, muchas gracias. Qué gusto haber escuchado esta propuesta. Qué gusto escucharlo. Ojalá que nos podamos ver de nuevo antes de que sea la elección. Para que pues desde aquí, desde Así Sucede 10, 40, lo escuchen. Escuchen su propuesta. Y bueno, pues tengan claras las opciones. Porque como usted dice, es un partido democrático. Y el escuchar, y pues escuchar no puede estar. Muchas gracias, don Javier. Escuchar es una caridad, decía mi madre. Por supuesto. La verdad, la caridad está en escuchar, no en dar. Entonces, yo les pido a mis compañeros que nos escuchen. Y ya, después, tomen su decisión. Y agradecerte a ti y a todos tu auditorio, este espacio. Y decirles un muy feliz año. El 2012 tiene que ser un año lleno de prosperidad. Porque vamos a volver a ganar la presidencia de la república. Porque vamos a ganar la gobernatura con un buen candidato. Con el mejor candidato. Y vamos a ganar la senaduría. Y vamos a ganar las instituciones locales. Y ustedes en 24 van a tener un buen presidente municipal. ¿Quién? Alguno de ellos. ¿En quién me la contienda? Dígame, ¿a quién corto? Mira, yo creo que dos de ellos son gente muy valiosa. A mí no me toca, no vivo en Irapuato, no vivo en Irapuato. Pero tengo el gusto de conocer a dos de ellos, a Julio y a Sixto. Los dos se me hacen excelentes muchachos. Uno más maduro que el otro. Ojalá que lleven una contienda digna de escucha, de encercamiento con la sociedad. Lo importante de los procesos es ganar la elección. No ganar la contienda interna. La contienda interna debe reunirnos en lugar de alejarnos.